Bueno, nos preguntan a veces, doctor de la Morena, Enrique, muy buenos días, hay oyentes que son pacientes o que tienen una enfermedad o que la tienen en su familia o que han oído hablar de ella y hay alguien cercano que la tiene o la puede padecer o se dice que, bueno y es una de esas enfermedades medio míticas, medio reales, que son enfermedades reales, pero que, claro, si decimos que es una enfermedad hereditaria, ya susto, que produce quistes en los riñones, que además pueden aparecer en el hígado, malo, en el páncreas y en los testículos, alumbrando una enorme confusión, quistes en los testículos, imagínate, bueno Bueno, entonces ya la gente nos pregunta, ¿qué es eso del riñón poliquístico? Bueno, pues es una enfermedad, como tú muy bien has dicho, hereditaria, tanto lo lleva el hombre como la mujer y que, como bien has dicho, los riñones suelen ser unilateral, aunque también hay bilateral, ¿no? Pero normalmente solo un lado Un lado, gracias a Dios, ¿no? Y entonces está lleno de quistes, ¿no? Y hay muchas veces que esos quistes además pueden aparecer en el hígado, pueden aparecer en páncreas y muchas veces en muchos hombres o en jóvenes en los testículos Bueno, ¿los quistes de qué se componen? Pues son quistes, tejido fibroso, no hay, no tienen un contenido especial, ¿no? Exacto, no es un contenido especial, es un tejido No son de líquido Bueno, sí pueden tener líquido, ¿eh? Por eso es lo difícil de esta enfermedad, ¿no? Y como bien he dicho, es una enfermedad hereditaria O sea, que es inapelable Es genético Genético Y hay autosómica recisiva y autosómica dominante La más común es la dominante, el 85% Y es una alteración de un gen que es el PKD, que es Polikistic Kidney TC Claro O sea, está todo bautizado, como ves en medicina, lo que siempre hemos dicho En inglés, en pichingles Lo bonito es que dices, ¿usas tales palabras? Oye, qué raras son las palabras que usan los médicos Que suele ser, es el inglés Es el griego Dicho por un inglés normalmente americano Son los que han descubierto casi todas las cosas Y el latín también Exacto, igual, igual Y entonces es el PKD1 Es el 85% Y luego hay también en el PK2 El primero es el 85% Y el otro pues viene a ser el 15% Y luego hay otra variedad que es la autosómica recesiva Que esa es al nacer Y no suelen llegar a la pubertad O sea, eso es letal Sí, eso por desgracia Pues no Y no se ha encontrado un mecanismo No, no, no Una cosa de que está en el ADN Y lo achacan a otro gen El PKD3 Entre el 1 y el 3 Pero en fin, tampoco está O sea, que eso todavía no está bien estudiado No muy bien estudiado Desde el punto de vista genético Bueno, ¿y qué síntomas hay? Pues dolores abdominales Tienen mucho dolor abdominal En los costados Por la noche Tienen unas orinas tremendas O sea, es una gran cantidad de orina La que tienen por la noche Gente que tiene sed Y claro, siempre tienes el antecedente familiar Que claro, cuando Les hacen el estudio genético A estos padres Y bueno, oiga, usted lleva ¿Y qué te hace? ¿El hack? El cromosoma 16 O el cromosoma 4 Sí Tiene usted un PKD1 O un PKD2 ¿A qué cantidad de población Puede afectar esto? Bueno, calculan que en el mundo Hay 25 millones de personas Con esta patología Bueno 25 millones Se dice pronto, ¿no? Que siempre parece Los 25, bueno, serán en chino O por ahí No, no, no Pero claro, eso significa que nos toca No, y sobre todo ten en cuenta Que esos 25 millones Es en países Donde más o menos Donde se sabe Se conoce la enfermedad Es decir, que se dan 100 100 o 200 Pero tú fíjate Esos países En los que no tienes Ningún dato estadístico Ningún dato De cuál es la frecuencia De esa enfermedad Pues lo que pueda Es decir, que aquí en España Hay algunos miles Sí, en España hay muchos casos Pues se calcula Unos 300.000 400.000 Qué barbaridad Lo que pasa es que ahora Con el consejo genético Pues en fin Se va mejorando Este tema Sobre todo se alivia Supongo, ¿no? Muchísimo ¿Qué tratamiento tiene? Bueno, tratamiento Es Desde un punto de vista médico Pues Es una dieta Dieta sin sal Controlarles Y analgésicos Y analgésicos Exacto Pero Bueno, y luego el quirúrgico Si es unilateral El trasplante renal Bueno, además Si solo te afecta un riñón Y te lo puedes trasplantar Exacto Y lo trasplantan ¿Puede una persona Que tenga eso Perder ese riñón Y sin embargo Funcionar con el otro? Sí Sí, 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 sí Imagino que eso se dará Como ocurre muchas veces Personas A las que por causas desconocidas Pues de momento Un jugador de fútbol Que en el Real Madrid Sí Tú recuerdas Santillana Pues solo le funcionaba un riñón Y ahí le tiene Gracias a Dios Le sobraba Para ser un rematador de cabeza O sea Por eso tenemos dos O sea La naturaleza es Tan inteligente Que dice Bueno, para que no te falle uno Luego también Otro tratamiento A estas personas Es dializarlos Con diálisis Porque las diálisis También tienen sus problemas Y ahora se está haciendo Unos estudios Ensayo clínico Con dos productos Uno la somatatina Y otro Es la Espérate que lo vea Es el Tolvatán Bueno Esto se está en estudio Todavía no hay Resultados Efectivos En el que diga O sea Se está investigando Bueno Lo que siempre nos dice Se está costándole dinero A la industria farmacéutica Claro Que la industria Que está adelantando muchísimo Pero claro Probablemente En tres años Adelanta más que antes En treinta Pero hay tantos procesos Ahora de investigación Es muy difícil No, no Y sobre todo el tiempo Porque claro Toda investigación De un producto De una molécula Necesitas ensayarlo En animales Necesitas ver Que luego funcione Que no funcione Cuando luego te vaya Al humano Lo que tú muy bien dices Pues hay la terminología Que se usa en esto Y dice ¿Ese producto pita o no pita? Sí, claro Y se dice ¿Cómo nos va ese producto? Cuando te viene El que te controla El ensayo clínico Dice ¿Pita la molécula O no pita la molécula? Pues sí Pues tú dices Pues esta molécula A nosotros no está pitando Bueno y a lo mejor Que tenías una idea De que eso iba a funcionar Y luego a lo mejor No funciona Y todo es el dinero Que has invertido En hacer el desarrollo De esa molécula Pues nada Pues te lo tienes que comer Pues sí Es ese problema De los ensayos clínicos Cuando se mete mucho Con la Si la industria farmacéutica Que existe médicamente Gracias a que hay dinero Se puede invertir Claro Aquí no Aquí no nos lo gastamos En funcionarios Digo Que digo funcionarios No que se lo hacen En empleados públicos Por ejemplo El protocolo Mira Tiene asesores Ah y esos asesores Que no nos falten nunca asesores Tiene 54 asesores En Moncloa Mariano Solo para el área discursiva Doscientos sesenta y tantos Para el área de gobierno O sea Porque si le dice Margallo Lo de Nepal regular Esto hay que explicárselo Claro Claro Entonces necesita Que menos que dos docenas Para explicárselo Cualquier concejal de barrio Tiene de dos asesores Como mínimo también Si es que En fin Nosotros lo que queremos Te vas a presentar Tu concejala No Ni este año Ni el próximo Ni creo que nunca Enrique Es una buena concejala No me llama nada la atención Quiera Dios Y ya tiene aquí Un trabajo Claro Aquí por España Hay que hacerlo Exacto Y aquí además Ni mentimos ¿Verdad? Y todo lo que decimos Es completamente verdad Tú sabes la tranquilidad Que no sales en los papeles Es más Los escribimos Y el dormir tranquilo Bueno para dormir tranquilo Hay que tener a toda Nuestra familia asegurada Con el mejor de los seguros Que es Aegón Aegón Además un seguro Bastante económico Sí Con ofertas interesantes Yo recomiendo llamar Al 900-177-177 Repito 900-177-177 Y preguntar Por sus seguros de vida Y ya de paso Por los de salud Que no está tampoco De más Bueno pues Hacemos una pausa Y antes de irnos A hablar Con eso Es verdad Que Ramón Noria De Rueda Hemos hablado con él Muchas veces Uno de los grandes especialistas En el bullying En general En el mobbing Es decir En toda esa violencia Brutal Brutal Que esos seres Aparentemente minúsculos Pero con una maldad Que está en la propia naturaleza humana Que son los niños No hay nada más cruel Que un niño Sobre todo Cuando tiene poder Sobre otro niño No digamos ya Si son cuatro o seis Bueno pues antes Cuando la escuela Era un ámbito de autoridad Los niños refrenaban Su crueldad No mucho Pero luego la refrenaban Pero ahora claro Ya es una cosa disparatada Pero antes de llegar a eso Y a Luxul Luxul Que es El programa Que ya ha puesto en marcha Ramón Vamos a hablar Del equilibrio De la flora intestinal Porque llega la primavera Empezamos a salir Y tal Conoces un mexicano Que pues hay Hay un thai Pues hay un poi Es verdad Y eso Eso Tiene problemas Como afecta la alimentación Que si hoy el curry Que si Bueno La flora intestinal Se resiente Es radio 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 Gracias.